Y bueno, esto que se plantea como una recomposición salarial tanto en los puntos del valor índice, no solamente estamos satisfechos sino que entendemos que tenemos garantizadas por lo menos no solamente las clases del próximo lunes sino las clases del 2016 que para nosotros como gremio es un alivio en esto que tener cerrado de acuerdos salariales previo a cualquier cambio de autoridades o cualquier cambio de gobiernos futuros que de eso se trata saber que tenemos un salario para el 2016 con un porcentual no tan importante en los puntos como en el valor índice. ¿Va a ir jerarquizándose según, o sea, respetando la carrera del docente el directivo también va a haber contemplado un aumento? Sí, si bien es cierto que en forma proporcional aquí no solamente se va a hacer en forma correspondiente al cargo y a la jerarquía sino que también tenemos un adicional que por responsabilidad pedagógica de lo cual se aumenta a quienes están frente a alumnos y a quienes tienen responsabilidades escolares como en el caso de los directivos. De eso se trata que no es solamente un aumento a lo que es el valor índice y a los puntos sino también a la responsabilidad pedagógica que eso se trata que la reivindicación salarial no es solamente en números sino también en reivindicaciones históricas en lo laboral. No solamente tenemos la satisfacción de haber cerrado un acuerdo salarial sino también de haber terminado un conflicto gremial que tiene que ver con que se estaba empañando en lo que es tanto interno en lo gremial como externo en lo político y de eso se trata de que hoy resolvamos institucionalmente la paritaria, el frente gremial y cada organización gremial responder como tal desde las conducciones y no desde lo que es el aprovechamiento del conflicto.